A lo mejor no se dan cuenta. Ayer, por ejemplo, estaba yo viendo cómo el señor Lorenzo Córdoba va a la Convención del PAN. Imagínense el director, coordinador, presidente del INI, encabezando el Congreso, la Convención del PAN de un partido. Cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo, pero no, no se dan cuenta o no les importa. Hay un mensaje de Pedro Miguel, porque aún cuando podemos no estar de acuerdo con eso, hay que verle también la parte positiva. Y yo lo que veo como positivo es de que se va terminando con la simulación, que era un elemento central de la política antidemocrática. Desde el porfiriato la simulación, el que las leyes se respetaban en el fondo, se respetaban en la forma para violarse en el fondo.